saludos pues vamos a hacer hoy un vídeo un poco diferente voy a hacer una prueba de zoom y de audio con diferentes smartphones voy a utilizar el iphone xr que estoy grabando ahora el lg g8 x el xiaomi mi 8 el motorola one action que estoy utilizando también ahora a partir de esta semana y el redmi note 7 vamos a probar primero con el iphone 8 estoy utilizando voy a grabar en todos a la máxima resolución que lo permita este es 4k a 60 y vamos a hacer prueba de zoom de acuerdo y esto sería lo máximo que nos daría muy bien vamos a pasar ahora al lg g8 x lg g8 x este sabéis que tenemos un doble angular y vamos a probar el zoom quiero agradecer a todas esas personas que me habéis felicitado por el día de mi cumpleaños os lo agradezco mucho y espero que sigamos así creciendo todo el año bueno prueba de zoom con el lg g8 x utilizando los 4k a 60 como sabéis aquí no se puede utilizar el gran angular de acuerdo ya me comentáis qué tal os parece el sonido y cómo se ve si se ve mejor que el iphone xr o que los demás o se ve peor ahora le toca el turno al xiaomi mi 8 un smartphone de hace dos años pero que a día de hoy aún da bastante de sí me decís qué tal los veis no voy a editar ni colores ni audio quiero que sea lo más fidel posible a la realidad y este sería el zoom máximo ya me decís qué tal os parece si se ve mejor o peor que los otros me lo dejáis en la zona de comentarios motorola one action en este caso 4k a 30 como máximo se nota bastante la diferencia no veo tanta estabilización y este móvil lo voy a empezar ya a analizar a partir de esta semana que viene que deje ya el lg g8 x del cual vais a ver bastantes vídeos a lo largo de esta semana que viene de acuerdo pues ya me decís qué os parece y vamos a probar ya el último redmi note 7 en este caso 1080 60 como máximo lo tengo instalado en este chicano y vamos a hacer un zoom por 8 ya me decís la calidad creo que éste puede que sea el peor pero es normal al tener menos resolución bueno pues espero que os haya interesado este vídeo muchas gracias a que me hayáis felicitado y no olvides darle el me gusta suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos y redes sociales un saludo